Para entonces el ICEM estaba haciendo simulacros de justos de brigadas de contrasen, brigadas de rescate, era un concurso, estaban en pleno concurso, dijeron no, vamos a apoyar con todo lo que hemos aprendido, nos vamos a Pisco y comenzaron a gastar todos los servicios y quedó chico, han venido del extranjero un montón de personas, en 2007, al 2016, ¿cuántos años? ¿Qué tanto se han rehabilitado las personas? Nada, todo bien, un poquito, el 10% no lo sabemos, vino Chávez, construyó 100 casas, creo, ni gracias le dan, en pleno gobierno del APA, más lo critican, pero para eso se tiene preparado todo un plan de emergencia. En este año ocurrió cinco, cinco muertos de una mina en Comaza, ¿cuchaste? Sí, 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 no lo han comunicado. Y tampoco han permitido que el Estado actuó de Ocursiva, no lo han dejando, y esto ya está en problemas, amigos. Los juicios tienen juicios, sí, pero esos tienen, por lo otro, un saludo, 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 no, tienen que entrar, Por eso no dejan que nadie ingrese en el estado. Si entra algún fiscalizador, se entra bien de palo. Y lo llevan donde no debe. Claro, y aparte es contamos que ya uno. Todo el narcotrador sigue cambiando. Si a la vuelta no está procediendo. Y si ganado, eso tiene que ser activado. Evaluación de desempeño. Bueno, estas tres. Vayamos por parte. La primera es seguimiento, medición, análisis y evaluación. Vayamos en las generalidades. Mira, la empresa debe seguir, medir, anunciar y evaluar el sistema de gestión ambiental. Dicen, la organización debe determinar que se necesita para seguir en los medios de seguimiento, intervención, análisis y evaluación. Entonces, la organización debe asegurar que los equipos de seguimiento y intervención se encuentran calibrados. Ojo con eso. ¿Qué hace con las dudas? ¿En qué condiciones está? ¿Cumple los requisitos mínimos de Indecopy? ¿Certificación de Indecopy? ¿Certificación de Indecopy? ¿Certificación de Indecopy? Bueno, tiene la certificación de la empresa, tiene el permiso de Indecopy. A ver, pues explícame, ¿cómo es el permiso de Indecopy? Es que Indecopy otorga un permiso para que puedas utilizar los equipos. ¿Pero a quién? ¿A la empresa? A la empresa que va a hacer, no, a la empresa que va a hacer uso de esos equipos. Tú vas a una empresa X, la empresa que está, la empresa sí tiene que calibrarte. Y el certificado de calibrarte tiene que estar de tiempo en tiempo al año, ¿no? ¿Case seis meses? A ver, dos veces. Uno, Indecopy tiene que darte la autorización para que este equipo esté en la garantía que los exige. Gracias, Carlos. A mí me vinieron a voltar y justo tocaron el tema de Indecopy y yo no lo entendía. O sea, yo, la empresa contratista, ¿no? Bien. Usted es la empresa proveedora de equipos. Bien. Yo te compro, también me piden, me exigen un equipo de detector de gases. Multigas. Ah, Multigas. Y voy y busco, vos, este, yo a las empresas que venden y a ti, si tú vendes, te compro un equipo multigas. Bien. Ahora, ¿cuál es mi función? Darte la certificación de calibración. De calibración. Uno. Ahora, si yo puedo, hago las gestiones de Indecopy para que Indecopy te de autoriza o te autoriza un documento para hacer uso de ese equipo que tenga la garantía en la mina que tú te haces. Ya. O sea, eso es gestión, ¿no? O tienen que venir. Gestión. Ya, gestión. Y si no, yo tengo que hacer eso. O si no, si no quiero, tú mismo lo haces. Tengo que estar en Indecopy a ver, tú, te vas a pedir en el sitio de calibración, cuánto te ha costado, razón social, para que lo damos. A las semanas tengo que preguntar. No, no. No, no. Usted me da la pregunta. Y es raro. Pero ¿dónde dice? Pues tiene COVID de la ordenanza, ¿no? Pero... Ya saben, saben. Entonces debe comunicarse en tanto, interna, externamente, tal como dicen aquí. Por eso es que muchos, miren, de las universidades, las que hacen el análisis, internamente, como te dicen, pregraven tener alguna validez, posgraven, ¿no? ¿Quién te certifica que tú lo que has hecho, has medido, es lo correcto? ¿Bajo qué norma? El equipo está calibrado. El equipo cree calibración. El equipo cree calibración. No. ¿Tiene o no tiene? Por eso es que muchos trabajos son cuestionados porque no tienen la certificación. Otro, el premiso de Indecopy. Y tiene que estar actualizado. Si no, no sí. Así es. Entonces, como dice acá, medir las relaciones, la guarda, bueno, todo lo que está acá. Seguimiento, medición, análisis. Tiene que estar documentado de todo lo que están haciendo. Para cada parte que está aquí, documentos, sin documentos. Viene la auditoría, cómo van a ver, a demostrar lo que ustedes hicieron. ¿Cómo demostramos eso? Te observamos. Y es una inconformidad. ¿No? Salvo que sea del estado probado. Eh, sí. Es otra cosa. No tanto. Pero para los auditoras son más exquisitas. Pero la auditora, sí. Para certificar, claro. Uf, lo mínimo. Pero ahora es una fiesta montando. Ah, por seguridad. Pero la UEFA es más, como se dice, es más contemplativa. La UEFA. Es más contemplativa la UEFA. Te multa pero, te da un tiempo para que subsane, y otras demás… Y a lanez. Ah, viene la UEFA, te multa. Por no la empresa, no es tonto. Sí, señora, que me das multa, te pago, bien. Contrata, trompas. Hay abogados especializados en el del ambiente ambiental. Mis soles. Soles, es que dólares, ¿no? es lo que hicieron fue con Comarse. A Comarse no sé cuánto le multaron por hacer muertes en el occidente, y los rebajó a cuarenta mil soles, ¿no? Ok, entonces mira, la organización debe de ser, bueno, no se ve aquí, igualito. En pocas palabras, lo que hemos hablado de Indecópita, acá lo dice, en pocas palabras. En pocas palabras, dice todo esto, con el ejemplo. Otro dice, la organización debe de tener una evaluación de sistema de desempeño mediante, bueno, la revisión por la dirección. Eso es que debe hacerse mínima norma, la mínima norma contempla revisar una vez al lado. O revisar cuándo se implemente o un nuevo equipo, o después cambia un proceso, o alguna modificación se puede hacer, ¿no? Entonces también debe estar directamente asociado con la revisión. Inclusive debe comunicar tanto interno como estar en la información pertinente de cómo está yendo en materia ambiental. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron y qué están planificando para los próximos años? O sea, miren, ojo, ¿qué dijimos de Indecópita? Sí. Calibralos y viernes de mantenimiento, ¿sí? Queda claro, ¿no? La documentación debe ser conservada para la utilización del mismo momento. Aquí habla de la documentación. ¿Te acuerdas que mencionamos de Indecópita? Ya. ¿Queda claro, no? Sí. Ahora para evaluar el cumplimiento. Muy bien. He cumplido determinados objetivos y metas. Ahora, ¿cómo evalúo? Hay indicadores de gestión. Caprichos. Esos indicadores te van a chequear. Muy bien. Has planificado tantas actividades en un año. Muy bien. ¿Objetivo? 100%. Quiero ver eso. ¿Qué tal si vas a hacer 50, 70? ¿Por qué? Si tú tienes... Si tú tienes presupuesto. Tienes recursos humanos. Tienes la fecha. Inclusive tienes quién va a hacerse cargo o el responsable, como tú. Vamos. Pero para verificar eso, tendría que hacer una auditoría. A eso vamos. A eso vamos. A eso vamos. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Lo que hicimos. Hay indicadores de gestión. Documentar muy bien. A ver, evidenciar ahora lo que hiciste. Y como ven, en materia mental, muy pocos se animan a invertir. Llegaron la primera vez a esa actividad y punto. Chao. Pero con esto, ¿qué es lo que busca? Hay que hacerle más dinámico la gestión ambiental. Hay una... Para cada acción que están viendo acá, documentos. Para este documento, para este documento. Así. Para este ítem, documentos. Que te demuestren lo que tú has hecho. Has cumplido. ¿Te das cuenta? ¿No? Para cada uno. Y si no lo tienes, ¿con qué frecuencia tenemos que hacer esto? Para auditar lo que están haciendo, o han hecho. usualmente en algunas lo hacen cada 3 o 4 meses, pero mucha chamba para el auditor, usualmente debería ser dos veces al año, o dependiendo de las necesidades, una de la empresa o del sistema. Otro depende, la auditoría quiere, a ver, queremos 4 auditorías al año, si la gente de la auditoría va a tener un número, pedir documento, que tal, tal, para cada uno, de repente hay una inconformidad, como levantar esa inconformidad, en que tiempo? Tienen que evidenciar con algo, documentar, y si no, de repente una inconformidad que cuesta 200 mil dólares. Todo lo que estamos usando está acá, con el documental, con evidencias, ahí está, evidencias. Ahora, cuando hablamos de auditoría interna, para qué es la auditoría interna? Para mejorar, para buscar una inconformidad, una inconformidad, una inconformidad, una inconformidad, y levantar, cosa que viene ahorita el externo, ya sea menos, los problemas que detectan, su reservación, sean menos. Y también para mantener en actividad a la gente. Si no, ahorita no avanzamos, no mejoramos. Es como si nosotros, estudiamos matemática, ¿cómo aprendemos? Si no nos evalúan. ¿Cómo en una nueva fase de año, si no aprueba los exámenes? Los exámenes son una evidencia que tú domines la materia. Es una prueba para que merites tus objetivos, que te has planteado en un inicio. Es algo similar acá también. Hacer una evaluación interna. Es para él. Aparte, ya lo vi, la empresa tiene que ser auditoría internas, dependiendo, como dijimos aquí. Cada cuánto tiempo tiene que ser la auditoría? Quienes deben asumir esa responsabilidad? A ver. Del punto de vista ambiental, tiene tan importante, esta auditoría. Los cambios que pueden afectar, o sea, los resultados de los diferentes. Si yo quiero hacer una auditoría de residuos sólidos, quiero saber qué es lo que primero haría. Tengo que planificar, en qué tiempo, en qué momento, a qué hora, a qué días. Quién lo va a hacer. Cuánto me va a costar. El informe, lo elaboro. Question 2. Por quién es lo que más? Entonces, estos cambios, todos están representados responsables de una inconformidad que pudimos haber encontrado. Todo se hace, o sea. Critería de auditoría. ¿Cómo se debe? Gracias. C análisis. Esa define la empresa. Por exacto si todo quiere hacer esa auditoría, me imagino que hay formatoologue sera referente. Claro, hay formato. ¿Como cada uno se maneja? No, hay un formato que la… ¿Y esto que hace un check, no? Sí. ¿Se cumple? ¿No se cumple? Sí, no. Eso no se va a facilitar. Claro, eso sale de acá, ¿no? ¿De cada uno de estos sí, no? ¿Cómo es? Nada más. Todo, mira, se pone a próxima. Cuando se hace ya la parte práctica, lo que tú dices, queda en la mente. Cada uno de estos se cumple, ¿sí? No, evidencia. Ah, ok. Sumando todo, es el cien por ciento. ¿Entienden? Una parte de los 24, de los 25. Noventa, ochenta por ciento. Depende qué tanto lo han hecho. Y, ¿hablas del mercado? Y también hablas con los checklists de estos, ¿no? De estos últimos, no, todavía no hay. ¿Entienden? Del 14, sí. Pero, ¿qué es fácil? De cada ítem, se hacen preguntas. ¿Se conoce el ítem de estos? Sí. ¿De este? ¿De cada ítem? ¿De cada ítem? De estos, ¿no? Hay que conocerlo de cada ítem. Hay que conocerlo de cada ítem. Hay que conocerlo de cada ítem. Hay que preparar para esto, ¿no? De cada ítem, su pregunta. ¿Sí? No, evidencia. Eso es lo que es, auditoría. Y aquí está, inclusive, por último, revisión por la dirección, ¿no? La dirección de todas las actividades que existen durante el año, o durante la actividad operativa, tiene que emitir documentos de revisión. ¿Qué hiciste? Debe estar refrendado por la alta dirección. ¿Por qué la dirección? Y todos los que internan el director, han revisado el sistema de gestión. En este caso era la gerencia, ¿no? La gerencia, ¿no? La gerencia, revisa de todas las actividades ambientales que ha logrado realizarlo. Así es. ¿A eso se refiere? De todas las actividades. Claro. De ahí salen todas las normas. La ang, si también, incluye la enor, la española que ustedes tienen. La af no, ya tengo más. La enor, ¿tonga cómo va a ser la insa? La enor. Sí, ustedes tienen. De la enor es eso, no en español. Entonces tenemos esa norma, la ang, si la enor, todas. Pero la matriz es esto. Así es. Escoltec es colombiano, americano, español. Y el IEC es noruego. Y tú, no sé si es, no es país báxtamo, ¿no? No sé de qué país. ¿En el Perú? No, 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 no es Perú. ¿En el Perú? No. En el Perú no es la que tenemos, la Indecopia. La Indecopia. Antes era Itintec. El Perú, mira. Entidades de acreditación. Siglas y el nombre. A nivel del mundo. ¿Sí? Tenemos, ¿no? Allí entidades de acreditación. Todas las entidades acreditan. En Perú tenemos SGS. SGS. Buro Veritas. Buro Veritas. Buro Veritas. Buro Veritas es eso. No es colombiano. El Icanteca es el ICOT. ¿En SGS? Sí, en SGS es, si me lo equivoco, es el europeo. Es eso. ¿En Perú son las certificaciones ¿no? En SGS y... El ICOT. En la de norte de la... No. En el PUL tenemos dos, de estas certificaciones son dos. 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 En minería está SGS y el buro de RITES. ¿Y cuál es el último que ha entrado para instituciones de educación? Y muchos de estos, ¿no? No hay nada. No solamente, bueno, hay estas instituciones para industria gaseosa, laboratorios y otros más. Por ejemplo, en educación SGS será competencia de él para que… Pero sin embargo se han tomado la molestia en unidades particulares de implementar esta gestión de la calidad. Educativa con ellos son más de industria. Que nada tiene que ver con educación, ¿no? Entonces son instituciones, miren, son vales. Pero, ¿ustedes en qué grupo están? En nuestro medio ya tenemos las dos, las tres. De numeritas y de exigencia. A ver, si esas que no te han evaluado, ¿cualquiera de ellos te pueden evaluar? Este es sueco. Entonces me puede ver qué es danés. Turco. Francés. Francés, ¿no? Cofran. Cofran, sí, sí, francés. Entonces, instituciones que tienen relevancia y todos trabajos conocidos. La pregunta está acabe. ¿Cómo se puede hacer? No. 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 No, no. Es que en un inicio eso se dio en Inglaterra, en Inglaterra ese organismo salió con la finalidad de que como había muchos accidentes de enfermedades que eran insostenibles por el gobierno británico, salieron de eso. Había quejas en el Poder Judicial Inglaterra, en la Cámara de Pérez López, ahí se llama lo que es el Poder Judicial. Recibía cantidad de denuncias a empresarios y no sabía cómo ver el Estado. No tenemos en base a qué evidenciar o no había ni siquiera en las normas británicas de cómo hacer uso de esos ítems que exigía para entonces, compensación y otros más. El Poder Judicial Inglaterra sale esa norma de manera urgente para que se logre implementar y hable en un mismo idioma bajo un criterio único a nivel de todas las empresas. La OSA es británica. Británica. Y las ISOs. Es de Suiza. Son suizos. De la matriz. Hay uno que se recibe en Canadá, otro en Estados Unidos. En varios países se han desarrollado, dependiendo. Contra el verr gozo de la Divina Mexicana. Gracias.